Muy buenos días, es un honor para mí estar con ustedes y es un reto interesante después de lo que Jorge Iván acaba de presentarlo, porque pues yo no trabajo en urgencias, soy un asesor de la UDT, de la que he aprendido mucho, de la institución donde hago la parte de consulta privada que es SICOR y hago alguna orientación desde el punto de vista académico. Entonces, ¿cuál es el problema que nos obliga a buscar una solución dentro de un modelo de asistencia? El paciente con dolor de pecho. ¿Y por qué es el problema? Porque indudablemente que la persona que tiene un dolor de pecho puede tener un síndrome coronario agudo, puede tener una ruptura esofágica, puede tener una disección aórtica y tiene un riesgo alto de muerte. Si no lo atendemos oportunamente, unas secuelas que pueden dejar una falla cardíaca que va a cambiar muchísimo la calidad de vida de los pacientes, todo esto tiene un alto costo por los exámenes que nos debemos hacer a esos pacientes y las decisiones que debemos tomar con ellos y es terrible cuando nos equivocamos porque nos implica en un proceso médico legal que puede ser muy aburridor definitivamente. ¿Cuál es la razón? El paciente que llega a urgencias con dolor de pecho exige que miremos en el proceso que nos mostraba ahorita Jorge Iván, definir si hay una bandera roja. Si estamos ante una situación que puede causar la muerte rápidamente de ese paciente y tenemos que hacer claramente una evaluación, decir ¿estoy frente a una bandera roja o no? Ese paciente tiene un síndrome coronario agudo, tiene una disección aórtica, tiene un tromboembolismo pulmonar, una ruptura de esófago, un neomotoras. Si logro ir diciendo un poco probable, estaré pensando probablemente en las banderas amarillas que me van a permitir tener un poco más de tranquilidad en la evaluación y poder hacer una decisión apropiada con el paciente. Porque fíjense ustedes la situación que tenemos un espectro que va desde causa no grave, el paciente que lo interlocamos y evaluamos y encontramos que tiene un brote y hacemos un diagnóstico de un artesóster o del paciente que logramos palpar fácilmente y hay un ties, ya, listo. Si esos pacientes lo hospitalizamos indudablemente va a ser una hospitalización innecesaria con costos injustificados y lo mismo vamos a pedirle a ese paciente exámenes complejos que no necesitaba, un angiotac, vamos a pedirle una ecocardiografía, no van a justificarse y van a ser costos adicionales que no son importantes para el sistema de salud. Y si no hacemos el diagnóstico adecuadamente de aquellas causas graves, el problema es que causamos o la posibilidad de que el paciente se nos muera o que tenga secuelas muy serias. Y si tiene una muerte prematura que se podía prevenir o esa secuela que deja al paciente alterado, el riesgo de demanda se es supremamente elevado. Entonces cuando llega el paciente con dolor de pecho, el proceso es muy claro, como todo, la clínica. Posiblemente la clínica, el portero va a hacer el triaje cuando ve que el paciente llega con el dolor con el pecho, con la mano en la mitad del pecho y lo ve sudoroso y va a ser directamente permitirle entrar al paciente para que lo atiendan en la sala de reanimación. Tenemos una herramienta fundamental que es el electrocardiograma y hemos aprendido dentro de ese modelo que un paciente con dolor de pecho antes de 10 minutos debe tener su electrocardiograma. Entonces sabemos de que empezamos a conversar y a interrogar a un paciente con dolor de pecho y le vamos a pedir el favor a la enfermera, si ya no lo está haciendo, que le tome el electrocardiograma. Mientras vamos conversando con él, vamos viendo el resultado de ese electrocardiograma. Tenemos una herramienta que cada vez es perfecta para decir, no hay un síndrome coronario agudo, pero cada vez nos enreda un poco más la vida para decir, ese paciente tiene alguna cosa importante, pero no soy capaz de afirmar si tiene un síndrome coronario agudo y me exige mucho más un trabajo clínico y de ayuda con otros elementos. La placa de toras sigue siendo una herramienta de primer nivel fundamental. La ecocardiografía, la coronagrafía, se le van juntando cositas porque ya no es la coronagrafía sencillamente, sino posiblemente ver si esa obstrucción que hay en las coronarias es realmente significativa y se hacen mediciones de flujo de reserva funcional, pero vamos a tener cada vez más lo que ustedes ven aquí al lado. Yo creo que en menos de un año vamos a tener todos en los servicios de urgencias, un dispositivo que es el que ustedes ven allí, eso se llama un IQ Butterfly. Ese dispositivo es un transductor como lo ven ustedes y simplemente lo estamos haciendo al pie de la cama del paciente y el médico está utilizando su celular para ver la imagen de la ecografía. Ese dispositivo vale 2 mil dólares. Si no vamos a tener ese dispositivo en los servicios de urgencias, yo creo que es más barato posiblemente que un electrocardiógrafo. Y vamos a tener que aprender los médicos de urgencias y todos los médicos a hacer ultrasonido en la parte esencial. Entonces, obviamente que el diagnóstico y manejo va a ser de acuerdo al nivel de atención que es donde esté el servicio de urgencias, desde el más sencillo hasta el de tercer nivel. Y de acuerdo a eso, va a utilizar los recursos. La clínica sigue siendo fundamental. Miren que decía Jorge Iván, de pronto el más experimentado dependiendo del problema que trae el paciente, atiéndalo y haga la evaluación rápida de ese paciente y defina qué hacer con el paciente. Y sigue siendo importantísimo, tanto una excelente anamnesis, el reconocimiento de la fase del paciente, al oír, expresar al paciente sus quejas y el examen físico, dedicado obviamente al problema que trae el paciente y no pasar por alto cosas fundamentales. La interpretación del electrocardiograma. Si estamos conversando con el paciente, como el señor que vemos allí, le tomamos un electrocardiograma y nos está contando que él es fumador y que de pronto tuvo un disgusto con la esposa y empezó a tener su dolor de pecho, pero nos trae la enfermedad. Ese electrocardiograma, sin falta, ya paramos el proceso y hacemos el diagnóstico que ese paciente tiene un infarto de miocardio con elevación del segmento ST y tenemos ya el protocolo de cómo proceder con ese paciente. O llamamos a la hemodinamista si estamos en una unidad de tercer nivel o si estamos en un pueblo, sabemos que tenemos que hacer remisión de ese paciente. Si estamos a más de dos horas, considerar de pronto trombolisis con ese paciente. Estamos tomando ya una decisión en menos de diez minutos con ese paciente que llegó con dolor de pecho. Pero las cosas no son así tan fáciles. En una evaluación que hice a propósito de una maestría, del trabajo de fin de maestría, tuvimos la oportunidad de seguir a dieciocho médicos que estaban tomando un curso de urgencias y tenían un cursito de electrocardiografía. Hicimos una valoración con ellos de cómo estaban sus competencias en la interpretación de electrocardiograma en esta situación, en interpretar adecuadamente los cambios que pueden indicar un síndrome coronario agudo. Aquí no se ve tan fácilmente la elevación del segmento ST que estábamos viendo en el anterior, pero si no tenemos la información, se nos pasa por alto como al 60% de los médicos de los que le hablé ahorita que trabajan en el ambiente de urgencias. Esto es un cambio que es interesantísimo. Uno no ve elevación del segmento ST, pero ve esta depresión del segmento ST y esa T que es como en cohete, eso es una T de winter, la descendente anterior está tapada, hay que llamarla a la hemodinamista, así no estemos viendo un segmento ST elevado como el que le dijimos anteriormente. Entonces, clave el reconocimiento de esto, si no se le pasa uno por alto y empieza a pasar a manejarse paciente como un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, esperando resultados de troponinas, esperando una placa de tolas, etcétera, etcétera. Y obviamente se nos presenta la mayor dificultad, que es realmente donde exige el tener un protocolo bien establecido del paciente que tiene dolor de pecho, característico o no, y ahí es la parte clave de la clínica, le tomamos el electrocardiograma y es un electrocardiograma prácticamente normal o con cambios sutiles que nos obligan a hacer una vigilancia muy estrecha de ese electrocardiograma, como en este caso de una jovencita que consulta por dolor de pecho, le prestamos toda la atención como debe ser, porque a veces a las mujeres no le prestamos la atención cuando llegan con dolor de pecho al servicio, aquí tiene en D3 una Q que probablemente es algo propio de esa paciente de toda la vida, pero ahí viene el reto de justamente cómo proceder con estos pacientes. Les contaba de verdad que uno piensa que los médicos generales, que los residentes de medicina interna, que los residentes de cardiología y que los cardiólogos no nos equivocamos en la interpretación del electrocardiograma. Desde el estudio que les contaba ahorita, de diferentes manifestaciones de síndromes coronarios agudos, el 40% de esa investigación mostró que hacia una interpretación incorrecta de un electrocardiograma relativamente característico, no los de cascarita y difíciles, sino los característicos. Y cuando uno revisa la literatura se encuentra esto. En este grupo es, por ejemplo, los residentes de cardiología, diagnóstico apropiado en un ambiente de urgencias, 58%, diagnóstico que se pasaron por alto o hechos de manera inapropiada, 41%. Entonces, fíjense ustedes el riesgo de prolongar la estancia del paciente, de evitar una muerte prematura, secuelas, etcétera, etcétera. Nos cambió de una forma muy interesante la vida esta publicación recientemente, aparecida en las publicaciones del 2019, que fue el consenso de la Sociedad Española de Cardiología de la definición universal del infarto de miocardio. Los que trabajan en urgencias deben leer este artículo porque es muy didáctico y es definitivo para poder hacer una aproximación apropiada de nuestros pacientes. Hay apartados nuevos, como síndrome de tacup-tubo, infarto de miocardio con coronarias epicárdicas sanas, qué pasa en el paciente con enfermedad renal crónica, el paciente con arreglas importantes. Entonces, entra a informarnos una cantidad de cosas muy interesantes y nos cambia muchas perspectivas del enfoque del paciente con infarto agudo de miocardio. Esta imagen es la más importante, donde nos muestra que definitivamente, vean ustedes que esta parte central serían los pacientes que tienen troponinas elevadas y se demuestra que hay isquemia activa y uno puede decir infarto de miocardio. Pero hay este halo donde suben las troponinas, no hay signos de isquemia aguda y el paciente no tiene infarto de miocardio. Y observen ustedes cómo se involucran aquí un montón de situaciones como anemia, como taquicardia ventricular, como falla cardíaca, como enfermedad renal, como hipoxemia, shock, que tienen toda la posibilidad de no tener elevación de troponinas, elevación leve de troponinas y ya definitivamente una necrosis, tener la parte de infarto. Entonces, hay un concepto nuevo aquí, que nos hablan del infarto de tipo 1, en el cual es un infarto por aterosterosis, rompe la placa, ocluye el vaso completamente o lo ocluye parcialmente para decir infarto sin elevación del segmento ST, infarto con elevación del segmento ST, pero es tal infarto tipo 2 donde puede haber obstrucción ateroesclerótica, un vaso espasmo, un trombo, una disección de las coronarias o simplemente una diferencia entre la aporte y la demanda del ventrículo, de la aporte y la demanda de oxígeno, del miocardiosito y de los vasos sanguíneos. Y así, un montón de situaciones son capaces de provocar, sin obstrucción de coronarias, muerte celular. En este mismo estudio, en este consenso, nos especifican juiciosamente cuándo debemos interpretar el electrocardiograma y decir, hay elevación del segmento ST, equivalentes por elevación del segmento ST, y cuándo hay anormalidad que nos obliga a pensar que hay un infarto de miocardio, un síndrome coronario agudo. Las troponinas de alta sensibilidad nos han armado un lío serio. Son de inmensa utilidad cuando le pedimos al paciente que llegó con dolor de pecho unas troponinas y nos dicen negativo. Dice uno, casi con un 99% de seguridad, digo, ese paciente no tiene infarto de miocardio. Pero me dice, tiene 2.04 y el punto de corte, el LSR, el 99% percentil, es .01. Esa duplicación me puede decir, hay un síndrome coronario agudo, pero puede ser simplemente un daño miocárdico, una lesión miocárdica sin necrosis todavía. falla renal, falla cardíaca, hipertensión arterial severa en ese momento del paciente, viene de tener una taquicardia ventricular, viene de tener una fibrilación auricular, viene de tener una taquicardia supraventricular de tipo reentrada nodal, puede elevar de esa manera la troponina. Entonces, se nos vuelve una estrategia maravillosa, el electrocardiograma, las troponinas ultrasensibles, pero nos toca saberlas interpretar muy juiciosamente para poder aprovechar esos recursos. Vean ustedes, por ejemplo aquí, los valores de troponina que pasan por encima del percentil 99, si hay un delta de incremento o están exageradamente elevadas, nos dicen, si el paciente tiene evidencia de isquemia aguda, vamos a pensar que muy seguramente es una ruptura de placa y tiene una aterosclerosis más trombosis, o puede ser la otra alternativa que es el infarto tipo 2, desequilibrio de aporte y demanda. Pero si ese paciente no tiene signos de isquemia aguda, puede tener simplemente una falla cardíaca y mantiene niveles de troponina relativamente elevados, pero no cambia la delta de esa troponina. Miren ustedes la dificultad que se nos ofrece y este es un reto adicional de cómo nos hacen entender en este momento la elevación de troponinas que necesitamos identificar ya no solamente la parte de necrosis, sino la parte de lesión cardíaca, de daño cardíaco. Entonces, mientras más alta están las troponinas, se siente uno mucho más seguro de que sea lesión cardíaca, pero cuando están levemente incrementadas, puede ser por falla cardíaca, puede ser por falla renal, etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes cómo esa situación nos enreda un poquito la vida. Con toda esta situación viene la parte administrativa y la parte de juicio de cómo optimizar todos los recursos y nuestros conocimientos para evitar hospitalizaciones inapropiadas o que el paciente se nos pase por alto algo que puede ser fundamental. Es un proceso de gestión, aquí es clave tener el modelo, la protocolización de la asistencia, poder hacer un uso razonable de los recursos tanto humanos como tecnológicos, el que ese modelo que estamos utilizando lo estemos evaluando periódicamente para hacer todos los ajustes y poderlo mejorar permanentemente. ¿Cómo optimizar? ¿Cómo hacer esto? Tenemos que trabajar duro con el equipo como decía Jorge Iván ahorita, desde el portero, desde los camilleros, del personal en general, del personal sanitario, donde vamos a tener un conocimiento perfecto del protocolo que hemos decidido para cómo manejar los pacientes con dolor de pecho, tratar de hacer capacitación periódica para que lo estemos haciendo de forma óptima, sobre todo en la rotación tan frecuente que están los médicos generales en urgencias y una cosa que de pronto no hacemos y yo recientemente me tocó hacer el curso que debemos hacer cada dos años de reanimación para nuestro trabajo de cardiólogos y otra vez volví a entender lo trascendente que es la simulación cuando estamos tratando de fijar conceptos y que los equipos funcionen apropiadamente. Hay que hacer simulación para poder mantener los niveles de exigencia. Y entonces ¿qué es una unidad de dolor torácico? La unidad de dolor torácico es un método innovador para la prestación de servicios de salud que se ha diseñado para mejorar la gestión del dolor torácico agudo en urgencias. Generalmente se piensa una unidad como si fuera unas camitas dedicadas al paciente con dolor torácico. Realmente no tanto es esto. Es más bien un sistema de atención que hayamos definido cómo atender al paciente que llega con dolor torácico, tener un modelo y ajustarnos y trabajar apropiadamente con él y no necesariamente una entidad aparte dentro de un servicio de urgencias. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, lo que ha tratado de trabajar en esta institución y es un ejemplo, simplemente lo propongo como ejemplo, vean ustedes, es un flujograma para darle orientación al médico que está en urgencias de cómo trabajar con el protocolo de la unidad de dolor torácico. El paciente tiene dolor torácico probablemente anginoso después de que lo conversamos con él, sí, hay que pedir un electrocardiograma y si ese electrocardiograma muestra un infarto con elevación del segmento ST o un bloqueo de rama izquierda nuevo o lo que vimos, una T de tipo de Witter, ese paciente o llamamos, si estamos en tercer nivel llamamos a la hemodinamista o si estamos en segundo nivel lo remitimos al tercer nivel o definimos si hay que hacerle trombolisis. Si no hay esos cambios necesitamos pedir la troponina, pedir placa de toras y muy probablemente es el trabajo otra vez clínico de reinterrogar al paciente, de volver a evaluar qué es lo que está pasando y de acuerdo a eso definir si tiene probablemente un infarto o un hemocardio sin elevación del segmento ST, ahí vienen las troponinas ya para darnos mayor fortaleza con esto y tomamos decisiones de acuerdo a eso. Si a ese paciente lo remitimos o le hacemos el seguimiento en las siguientes seis horas que nos van a permitir ver cómo va su dolor de pecho, qué cambios hay en su electrocardiograma, qué cambios hay en las troponinas y a las seis horas vamos a tomar decisión si ese paciente lo damos de alta, tenemos otra explicación distinta a un síndrome coronario agudo o una bandera roja de dolor de pecho y lo damos de alta para que se siga estudiando la causa de su dolor de pecho. Y vean ustedes qué cosa tan interesante que a veces simplemente decimos no es un síndrome coronario agudo, se da de alta el paciente pero a ese paciente hay que ofrecerle cerrar el ciclo porque tiene dolor de pecho ya que no demostró ser un síndrome coronario agudo, hay que tener todo un sistema para en una forma muy rápida en 72 horas hacer una prueba de esfuerzo, tomar una plaquetora que lo vea un internista, que lo vea o le hagan una endoscopia digestiva superior etcétera pero tomar una decisión de cuál es la causa de ese dolor de pecho y miren qué bonito esto simplemente son modelos y el modelo es probablemente aprovechar las listas de chequeo si uno estaba hablando con el paciente el dolor de pecho era un dolor de pecho característico el electro muestra elevación del segmento ST no tengo dudas pero el dolor de pecho más o menos característico el electro no me mostró nada ajá ahí sí me toca afinar el trabajo clínico interrogo a mi paciente con mucho juicio todas las características semiológicas del dolor de pecho miren qué bonito aquí propone esta unidad es decir definir como una mnemotecnia para no olvidar todas las preguntas que debe hacer el médico sobre dolor de pecho recordar las cosas claves de la historia clínica si tiene factores de riesgo de enfermedad aterosclerótica la edad del paciente la función renal etcétera entonces esta lista de chequeos es de gran ayuda el médico dice no sé estoy enredado y ahí tienen la posibilidad de buscar la asesoría de un especialista y es la posibilidad de ofrecerle como en el caso de esta unidad específica de toras que no necesariamente tiene que ser todas las unidades la asesoría del cardiólogo de forma virtual que es una posibilidad estupenda para las unidades de segundo nivel donde no tienen cardiólogo permanentemente el que el cardiólogo lo puede asesorar en el enfoque clínico en la interpretación del electrocardiograma de los cambios de la placa de toras y demás la clínica sigue siendo fundamental por eso la forma como uno interroga y pregunta sobre el dolor de pecho es clave y lo mismo el examen del paciente si yo tengo un paciente con dolor de pecho y encuentro un sopro sistólico en el foco aórtico ese paciente tiene una estenosis aórtica encuentro un sopro diastólico en el foco aórtico encuentro unos pulsos que son diferentes la radial derecha y la radial izquierda son distintos la presión del lado derecho y del lado izquierdo son diferentes ese paciente me está haciendo una discusión aórtica clave el buen examen físico entonces haciendo una buena clínica yo me acerco muchísimo y miren como allí se les cuenta el médico recuerda las cosas claves de si tú tienes cambios electrocardiográficos cuáles son los cambios electrocardiográficos que te obligan a vigilar al paciente estrechamente la elevación del segmento se te está listo ya la resolví el video es con aquellos cambios que son sutiles que exigen seguimiento ver si hay cambios dinámicos y ahí sí se necesita a veces el acompañamiento del apoyo del especialista y un flujo grama fácilmente determinable para ser más eficientes como lo decía el Jorge Iván en determinar si el paciente tiene un síndrome coronario agudo bien definido y tiene elevación del segmento ST ya tomé decisiones con él no tiene cambios electrocardiográficos inicialmente pero luego me los hace la troponina me llegó elevada y muy elevada ya tomo decisiones me llegó ese paciente electrocardiograma con cambios sutiles la troponina medio subió vuelve a evaluar el paciente claro es un paciente hipertenso viene con un dolor de pecho en específico pero lo que prima allí es una falla cardíaca ese paciente no tiene un síndrome coronario agudo tiene una falla cardíaca elevó las troponinas levemente y no hubo ningún delta de esas troponinas entonces definitivamente una falla cardíaca y no un síndrome coronario agudo correcto entonces tiene la posibilidad de facilitar dentro de este modelo el uso de estas escalas la TIMI es la que recomienda aquí en este momento el protocolo que estábamos viendo pero en otras partes se utiliza el GRACE es de muy buen rendimiento o el HERD es muy fácil simplemente mirando la historia del paciente la anamnesis los cambios electrocardiográficos la edad del paciente la presencia de riesgos de factores de riesgo cardiovascular y los niveles de troponina y de acuerdo a esto tomamos decisión de qué hacer con ese paciente con dolor de pecho sin cambios electrocardiográficos y que tiene de pronto una leve modificación de las troponinas correcto entonces ya de acuerdo a esto tomamos una decisión con el paciente y ven ustedes qué cosa tan interesante y es en el aprovechamiento de los recursos de las TIC la posibilidad de contar con la asesoría del cardiólogo por vía telefónica en este esquema que les estoy mostrando el médico general cuando hace su evaluación y está con dudas llama al cardiólogo el cardiólogo lo recibe ve el electrocardiograma le cuenta la historia clínica el cardiólogo le dice yo hermano cómo es la característica del dolor de pecho le preguntaste si ese dolor de pecho empezó después de una actividad física o de una situación emocional ah no espérate un momentico yo lo reinterrogo no allí va la cosa de que el cardiólogo le pide al médico que haga su trabajo supremamente bien y ya le presta su asesoría sobre el electrocardiograma sobre la placa de toras y se toma una decisión si sigue en vigilancia si se remite o se da de alta para estudiarlo ambulatoriamente cierto y como les quiero contar es definitivamente el apoyo de telecardiología en el mundo cada vez es más utilizable pues ustedes saben de que hay de pronto un apoyo desde un servicio de Bogotá aquí en este caso se hace desde Medellín la posibilidad de darle esa asesoría al médico general que está enredado con su situación y que va a ser fundamental el apoyo que le dé el cardiólogo y es una oportunidad única de hacer la asesoría y permitirle al médico general resolutividad con el apoyo de alguien que le confirma lo que él está pensando o le da un elemento adicional para tomar una decisión muy apropiada yo dejé esta reflexión después del estudio que les conté que presenté de fin de maestría observando las necesidades de los médicos generales se aprecia la necesidad de que las facultades de medicina se aseguren de que sus egresados posean las competencias básicas para interpretar los electrocardiogramas esenciales para trabajar en urgencias en los pueblos igualmente los administradores deben asegurarse que los médicos que trabajan en sus servicios de urgencias tengan las competencias indispensables para atender la mayor parte de las urgencias cardiovasculares a los médicos nos piden una certificación de la reanimación somos competentes en reanimación pero de pronto no nos evalúan si estamos interpretando apropiadamente los electrocardiogramas y si nos ofrecen la capacitación es que la idea es que no no hay problema que se nos hayan olvidado las cosas la verdad es que cuando vamos a asumir una responsabilidad nos capacitemos otra vez y nivelemos otra vez la situación ¿de acuerdo? entonces este reto vamos a tener además de lo que hasta ahora contamos es que los médicos de urgencias tengan forma de hacer ecografía no solamente ecocardiografía sino ecografía vascular renal abdominal porque este equipo es un equipo como lo ven ustedes como el estetoscopio de pronto nos dicen ya va a desaparecer el estetoscopio y lo que tenemos es este dispositivo ¿cierto? y vean ustedes la parte interesante es como todo esto hay que evaluarlo todos estos sistemas lo clave es vigilarlos esta publicación del 2015 mostró la trascendencia de un sistema de esta índole para ser efectivos y los parámetros que hay de todos los detalles de urgencias el tiempo que se requiere para evaluar el paciente la toma de decisiones la coincidencia de los diagnósticos del paciente que se dio de alta con el servicio remisorio y en este momento por ejemplo se está haciendo un análisis de 20 mil pacientes sometidos a este modelo de atención y van a salir próximamente así como se dio esta publicación muy próximamente una publicación muy interesante de qué pasa con el dolor de pecho manejado con este modelo de universidad entonces finalmente tenemos que hacer toda esta parte de gestionar protocolizar uso razonable de recursos de evaluación periódica ajustes periódicos en lo humano en lo tecnológico aprovechar la telesalud y mejorar la fase administrativa muchísimas gracias quería invitarlos tenemos el 23 sábado 23 un curso de un simposio de medicina personalizada en hipertensión arterial en el hotel San Fernando Plaza ustedes pueden copiar la invitación y inscribirse si quieren con esta URL pero de todas formas si quieren llaman a SICOR para inscribirse es completamente gratuito muchas gracias 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 por ver el video.